Belinda desmintió a medios que le ponen otra edad. A propósito de una entrevista en la que habló de su relación con el cantante Cristian Nodal, la mexicana aclaró que su diferencia de edad no es escandalosa. En la conversación con TVE Notas, Belinda aseguró que hay una falla en la biografía que aparece en Wikipedia, de la que muchos medios se han valido para hablar de su edad, sobre todo en los últimos días, pues se rumoraba que entre ella y el cantante regional mexicano había una diferencia de 10 años. Según el mencionado sitio, la actriz habría nacido en Madrid, España, el 15 de agosto de 1989. Luego dijeron que el año era 1990, pero ella aseveró al medio que en realidad solo le lleva al artista 6 años. En absoluto nos importa la diferencia de edades. Yo el próximo 15 de agosto cumplo 28 años. Cristian me ha demostrado ser un hombre muy maduro a sus 21 años de edad. Es trabajador, atento, cariñoso, muy talentoso, sencillo y me demuestra que soy importante para él, comentó la también cantante. Luego, el periodista de la revista quiso que la artista aclarara si es falsa la información sobre su edad, por lo que ella aseguró que nació el 15 de agosto de 1992 y comentó que no entiende de dónde surgió este error. Además, reiteró que es algo que en su relación es irrelevante. El pasado 5 de agosto, Nodal confirmó que es novio de su compañera de La Voz de TV Azteca, México, quien en esta ocasión sí le ha hecho frente a los medios con su amor, no como ocurrió con Lupillo Rivera.